Es por eso que no tenemos que dejar de que niños, niñas y jóvenes y adolescentes tengan que trabajar evitándose beneficiarse de todos los fundamentos que hacen a la niñez, como son la educación, como son la diversión, el juego y todos los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Por eso es que como empresario pido a todos los demás empresarios que nos ayuden en esta cruzada de decirle no al trabajo infantil. Gracias por ver el video.